Don José, buenos días Fernando, muy buenos días. A toda nuestra audiencia, buenos días. Oiga, aunque hoy es miércoles, hoy no hay lotería. Hoy no hay lotería. Como consecuencia no les vamos a dar ningún número. No, hay decenas. Si acaso, los que vayan comprando... Para que vayan y compren. ¿Cuáles serían? Las decenas para mañana, las sugeridas para este jueves 25 de abril, son la del 6, la del 7 y la del 5, arropándose con el 3. Con el 3. La lotería del domingo fue bajita. Sí, habíamos dicho el 0. 0, 0, 1 y 0. Salí un segundo. Él la votó toda usted. Oiga, usted que habla de Ratzinger. Ratzinger fue uno de los grandes teóricos de la teología de la iglesia. Estaba o no de acuerdo con él. Pero sin duda alguna constituye una de las mentes más brillantes. Constituye todavía. Bueno, ya a la edad de esa podrá producir poco, ¿no? Porque cuando uno se pone viejo, también deja de producir. El viejo y sin oficio, claro. Estaba oyendo monjas y oyendo misas. Bueno, él está retirado y ha hecho mucho a lo largo de su vida. También, hablando de la constitución del 83, esa constitución fue una transacción política. Recuerda que en ese momento también había... Ya sé que ya habían vuelto a existir los partidos políticos. Porque ya el dirigente máximo de la Guardia Nacional era Rubén Darío Paredes. Y se crea un modelo de constitución que se pactó entre los partidos políticos y así se llevó las elecciones. Donde ellos estaban la aberración esa de los circuitos electorales. Eso fue una transacción porque la constitución del 72, su interés fundamental era volverle, darle al poder local un fuerte componente en las decisiones estratégicas. Y en las transacciones, siempre los sectores que dirigieron el país antes del 68 y los que están dirigiendo el país, que son los que controlan la economía, siempre se han opuesto a la descentralización, cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, leí un artículo de don Mario Galindo sobre esto, que dice que el problema no está en la constitución. Yo creo que don Mario Galindo sabe más que eso. La constitución panameña tiene defectos estructurales. Y uno de ellos es que mantiene el centralismo en el Ejecutivo. Hoy hay un editorial de Gerardo Berroa en la estrella de Panamá que precisamente habla de la necesidad de un verdadero cambio. Y creo que la constitución panameña, sobre todo porque la velocidad con que se producen los cambios sociales, políticos, económicos, tecnológicos en el mundo, el ciclo de cambio ha variado en el tiempo. O sea, se produce un cambio a una velocidad de cada dos o tres años. Antes los cambios se producían en un periodo de... No, una generación, trece años. Sí, tres, quince, diez años. Ahora la velocidad de los cambios requieren la actualización de la carta magna. Si no, démosle una ojeada a lo que está pasando en el mundo. Miren lo que le dije. ¿Se acuerdan que ayer le hablaba de la visita del señor Kim Jong-un a Rusia? Y que pronto sería, bueno, ya le está en Vladivostok. Para los que no conocen, esta es una ciudad... ¿En Siberia? Sí, situada en el oriente, colindante con... ¿El Pacífico? Con Corea del Norte y con China. Sí, en el Pacífico, ya está en el Pacífico. Sí, sí, ese es un puerto que se encuentra en la abadía del Golden Home, el Cuerno de Oro, sería su traducción. Bueno, ya Kim Jong-un está allí para reunirse mañana. Recuerda que hay una diferencia de trece horas. En trece horas allá, adelantadas con respecto a nosotros. Para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Lo fundamental. Fíjese, el presidente de los Estados Unidos habla de la desnuclearización de Corea del Norte. Corea del Norte habla de la desnuclearización de la península de Corea, que incluye Corea del Sur. Y la removida de las tropas norteamericanas del comando estratégico que se encuentra en Corea del Sur. Son dos visiones diametralmente opuestas. No es lo mismo decir, tú te desarmas y yo no. Entonces, esto es lo que hace complicado esto. Pero observen el papel preponderante de Vladimir Putin. Una especie de domesticador de bestias, porque él es el que ha aplacado también a Erdogan, no, y sobre todo al Sirio. Y él está jugando un papel fundamental en el medio de los Estados Unidos. Bueno, Netanyahu, antes de sus elecciones, estuvo en Rusia. Y cuando usted deja espacios vacíos, alguien se sienta en esa silla. Bueno, vamos a esperar qué va a pasar allí, porque también el presidente de los Estados Unidos tiene interés en seguir hablando con este caballero, Kim Jong-un, que tiene muchas cosas que sabe. Por ejemplo, lo que más preocupa a Corea del Norte es si yo me desarmo, me pasará lo mismo que le pasó a Mohamed Gaddafi en Libia, ¿recuerdan? Diez años después que Libia suspendió todos sus procesos nucleares o su intención de producir armas nucleares, estaba bombardeada, destruida y su líder asesinado. ¿Y de qué forma? ¿Y de qué forma? ¿Y cómo está Libia hoy? De manera que eso está ocurriendo. Y es importante que le demos atención a esto, porque simultáneo que eso está ocurriendo, las sanciones que los Estados Unidos anunció ayer sobre los países, contra los países que le compran crudo a Irán, abre un nuevo capítulo en el mundo. ¿Y por qué a los panameños nos debe interesar eso? Porque a veces la gente se pregunta, bueno, y a mí qué me importa eso. Bien, recuerde que Panamá, lo sepa usted o no lo sepa, es parte de ese mundo geopolítico. El comercio mundial pasa por Panamá en un 5% que proporcionalmente es descomunalmente grande con respecto a la pequeñez territorial y poblacional de nosotros. No hablo de la pequeñez de los panameños, hablo de la pequeñez en términos numéricos, en población y en los términos de territorio, compare Panamá, por ejemplo, con Brasil, para darle un ejemplo, ahí demostraremos la pequeñez. Solo una ciudad, como San Pablo, por ejemplo, es dos veces y media más grande, creo que tres veces y media más grande que Panamá, todo el país. A eso me refiero con la pequeñez. Pero tenemos una misión gigantesca. Entonces, lo que pasa en todos estos países nos afecta. Fíjense que esta decisión que anunció el secretario de Estado, que afecta a Turquía, a China, a Rusia y a la India, a las economías emergentes más importantes y afecta a nuestro segundo socio comercial más importante que es la República Popular China. Entonces, lo que pasa con Corea del Norte le interesa a China y le interesa a Rusia. Y lo que le interesa a China y Rusia, geopolíticamente, nos debe interesar a nosotros. No porque seamos actores de eso, sino porque lo que resulte de eso nos va a afectar a nosotros. Cuando uno no está preparado para esto, entonces de afuera definen cuál es tu curruta. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Y creo que Panamá debe mirar esto con mucho cuidado. Mientras esto está ocurriendo, fíjense el efecto de todas estas medidas en el precio del petróleo. Sigue el precio del petróleo alto en ascenso. Les decía ayer que el precio del petróleo comparado con enero de este año está en casi 35% más alto. ¿Nos afecta eso o no nos afecta? Claro que nos va a afectar. De hecho, tenemos un aumento programado para este viernes. Y estas son las cosas que tenemos que prestarle atención porque esto significa consumo de recursos que no podemos usar en otras cosas. estamos en medio de una política, entonces usted mira la realidad que se va a enfrentar el próximo presidente. Si usted tiene alguna duda de todo lo que esto está pasando, preste atención a dos países. Argentina. Cuando yo estaba oyendo la noticia de lo que pasó en Argentina, de lo que está pasando en Argentina, hubo una cosa que se conoce como el frutazo. ¿Sabe qué es lo que es el frutazo? Los productores de fruta de Argentina, los productores de manzana, los productores de pera, los productores de uva, de naranja, llevaron su producción a la plaza de Mayo y distribuyeron 30 mil kilos, o sea, aproximadamente 30 toneladas de productos. Está alegando qué cosa, que el costo de producción de ellos es más alto que el valor en el mercado de su producto. Y le están pidiendo al presidente de Macri que tenga una acción para proteger la producción nacional. ¿Le recuerda eso a lo que está pasando aquí? Y esto es el inicio de una protesta global que también ya se mueve, por otro lado, los sindicatos, por el deterioro del salario real de los trabajadores asalariados de Argentina. Y cosas, notas curiosas, me llamó la atención que el presidente Macri recibe al presidente Evo Morales, con una especie de compensar su política exterior medio progresista, con las medidas neoliberales que se están aplicando y que el cinturón se lo están aplicando a los asalariados. Observe que hablo de los asalariados. Estamos hablando, no olvides que la mano de obra de, pues, poco preparada de la Argentina son bolivianos. Es decir, en Bolivia, en Argentina había más de un millón de bolivianos y descendientes de bolivianos. Así que yo creo que está asegurando es una mano de obra barata, que esté tranquila. Pero además está, lo trató muy bien Macri. Son dos regímenes y dos presidentes con visiones totalmente diferentes del mundo. Lo cual no es malo. Nosotros tenemos que aprender a coexistir con las diferencias, siempre que las diferencias no nos afecten a nosotros. Por ejemplo, la coexistencia de nosotros con el régimen de Maduro es complicada para nosotros porque la destrucción de Venezuela afecta a Panamá. En sentido negativo, a nosotros nos interesa. Siempre les he dicho, una vez les he hablado, la próspera, democrática, abierta, transparente. Eso es lo que nos interesa a nosotros. El que piense lo contrario está totalmente equivocado. Pero fíjense lo que está pasando en el otro país que le quería traer la atención. Brasil. En Brasil ganó Bolsonaro. Ayer se lo explicaba a algunos empresarios que tuvieron la oportunidad de tener una interesante conversación con ellos. Y le decía que Bolsonaro, ¿cómo llegó al país? Bolsonaro no es que el pueblo brasileño que votó por él es tan radical como él. No. Es que el pueblo que votó con Bolsonaro, que fue mayoritariamente el 50 y tanto por ciento de los brasileños, quería un cambio. Y se fue por el Mesías. Y este oscuro capitán, que ha puesto un poco de generales a ser parte de su equipo de gobierno y el juez. Moro. Moro. En serio, Moro. ¿Te acuerdas de que caiga el que caiga también? Bueno, toda esa gente no tiene control de la estructura política y como consecuencia los cambios que pretende hacer ha tenido que detenerlo. Y entonces ha quedado haciendo imitaciones, y todas las imitaciones son malas, de Trump. En política exterior, haciendo toda clase de cosas necesarias. Y Brasil es uno de los países más cerrados históricamente con respecto al comercio y a la política. Cambiar eso requiere determinado nivel de consenso. Pero Bolsonaro no tiene ni la experiencia, ni la inteligencia política, ni la formación para entender la complejidad que significan el bregar con problemas políticos y sociales. Y ahí está. Atacado. Y vuelvo ahora la mirada a quien dormimos nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Colombia. En el último reporte sobre derechos humanos, en Colombia se reportan en el 18, 805 casos de violaciones de derechos humanos y 155 asesinatos de dirigentes sociales. Y en el primer trimestre del año 19, la tendencia es al ascenso en casi aproximadamente un 25% de los ataques a las organizaciones sociales. Pero además de eso ahora, a pesar de que el presidente Duque es un archialiado del presidente Trump con respecto a Venezuela, el presidente de los Estados Unidos lanza un ataque contra Duque, diciéndole que ha sido incapaz de detener la expansión y crecimiento y desarrollo de los cultivos de coca. Y ahora habrá que preguntarse cuánta es la ayuda económica que los Estados Unidos pone para hacer eso. Porque fíjese lo que usted debe entender esto y por qué a nosotros nos preocupa esto. Porque el incremento de la droga en Colombia afecta directamente a Panamá porque nosotros somos una ruta. Y mientras se desangra Venezuela y se produce toda esta migración hacia Colombia, Colombia no está preparada económicamente para recibir este volumen, puede ser cualquier cifra, desde 800 mil a 2, 3 millones, lo que usted quiera. El volumen de cifra, de migración, porque la migración antes era al contrario, era colombiano a Venezuela. Que Colombia se ha convertido un exportador de migrantes, no un receptor. Y ahora Colombia no tiene capacidad ni de trabajo, ni financiera, ni económica para resistir esto. No, ni mental, porque el país no sabe cómo. Y exactamente en este momento el presidente Trump baja al presidente y esto hace que se debilite la estructura de apoyo para buscar una solución a Venezuela y simultáneamente que el presidente Trump le está pegando a Venezuela, le pega a Cuba. Y esto hace que la alianza de llamado del Grupo de Lima comienza a tener preocupaciones y baja la guardia a la solución a corto plazo del problema de Venezuela, para crear una angustia en Venezuela. Y nosotros en Panamá nos veremos afectados por esto porque si se prolonga eso, una parte de esa migración vendrá para acá. Porque nosotros somos una especie de oasis en los problemas de falta de crecimiento que se está dando en nuestra región. Y ahora sáltese todo esto y vaya a Centroamérica, que es la misma situación. Además, fíjense en Brasil, con todo esto del lawfare, ayer la Corte Suprema de Brasil estaba solicitando una baja de la pena a la condena que se le hizo al presidente Lula da Silva por la adquisición de un apartamento que nunca compró. Por eso está preso Lula. No se olviden de eso. Y Dilma Rousseau, que fue expulsada del gobierno, yo nunca vi al director de la OEA protestar por eso, no ha sido juzgada por ningún acto de corrupción porque no existió. Y Lula da Silva está preso por un apartamento que nunca compró. Y ahí le solicitan la baja de la pena de 12 años a 8 años con 10 meses. Bueno, a la edad de Lula, eso es prácticamente morir en la cárcel. Y la actividad. Mientras, y termino aquí, en los Estados Unidos, ¿se acuerda del informe de Mueller? Que nosotros ya casi no hablamos de eso. Bueno, el presidente Trump se autoexoneró. Ahora resulta que cuando se lee el informe no está tan autoexonerado y esto genera una confrontación. Es capaz de indultarse. En los Estados Unidos. Tanto a lo interno del Partido Demócrata, que un sector lo quiere juzgar y otro sector con más inteligencia sabe que el juicio del presidente es contraproducente. Y esto ha dividido al Partido Demócrata, pero ha creado también una confrontación mayor entre el presidente de los Estados Unidos y los medios de comunicación. Y los medios de comunicación son implacables con el presidente de los Estados Unidos. Algunas veces exageradamente, Fernando, implacables. Y ahora le suma todo esto la confrontación de la guerra comercial. Y téngalo presente. En el caso de nuestro país, el primer socio comercial de nosotros y estratégico, que es los Estados Unidos, peleando contra nuestro segundo socio comercial, que es la República Popular China, se requiere una gran experiencia, se requiere un gran talento para bregar en una guerra de elefantes sin que ninguno te pise. Porque la pisada de cualquiera de los dos tendrá efectos devastadores. O el error que cometamos estratégico en no saber bregar con dos países en confrontación y tomar partido cuando lo que tenemos que hacer nosotros es tener nuestra política exterior definida por nosotros para que nosotros pongamos el perímetro a los acuerdos que queramos hacer. Hoy se está celebrando la quinta ronda de negociaciones. Y yo me pregunto, ya el gobierno aprobó los estatutos técnicos o las normas técnicas para proteger la industria nacional, me refiero al cemento, o para proteger la salud, me refiero ahora a las normas para no importar medicinas de bajos estándares, ya lo ha hecho, no lo hemos visto. Todo esto pasa en el mundo internacional. Mientras al regreso, veamos qué pasa en el país de nuestros, que ayer, Fernando, dio un espectáculo extraordinario, el concierto de Raúl Di Blasio, en la noche, en Antito. Raúl Di Blasio y Kenny G. Acaba de terminar, donde Dania Dawson, Dania, la solista panameña, ella es la dama de jazz, ella hizo el acto de apertura y Kenny G, extraordinario, igual que Raúl Di Blasio, dio anoche, para deleite de los panameños. También el tránsito 6.000 por el canal ampliado, se dio ayer. A la vuelta, Panamá.